Good morning. Dejen que les cuente lo que está pasando aquí. Y al final, verán que se trata de una historia de amor. Creo. Escúchame la molestia. ¿En qué te puedo ayudar? Quisiera saber si tú puedes llevarme a Carmencita a la universidad. Tú estabas enamorada de mí. Dime la escuela, por favor. No puedo. No puedo. En una fracción de segundo, tu vida puede cambiar para siempre. ¿Estás bien? Oye, ¿qué crees? ¿Tú podrás cuidar la pecera un rato? Un favor. Benjamín Anastasio Suárez, esta es tu oportunidad. Si yo soy loco con los peces. ¿Dónde te permite? Tal vez este sea un buen momento para explicar lo que está sucediendo ahí. ¿Ya te levantaste? ¿Y el pez? Una adolescente universitaria. Idiota. ¿Yo? Termina de entrar antes de que ver a que estamos peleando. Una azafata. Dónde te el paquete. El paquete no está aquí. Una mujer embarazada. Si yo tengo que hablar. Así era que lo quería encontrar. Un marido celoso. Y dos hombres rudos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Lo tengo en la mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer. Un marido celos. Un marido celos. Gracias.